Rívar tuvo un partido para el olvido en la tarde de ayer ante Nuals. El equipo de Marcelo Gallardo mostró fallas defensivas muy preocupantes y tampoco estuvo certero en la definición, aunque Gonzalo Martínez abrió el marcador del encuentro en la única buena jugada asociada. Luego de la derrota 3-1, el técnico brindó la habitual conferencia de prensa e hizo la autocrítica respecto de lo ocurrido en el terreno de juego con sus dirigidos, estaba pensando qué decir, y tengo que decir que vi un equipo sin respuestas futbolísticas, comenzó el muñeco. Con el gol nuestro, podíamos camuflar ciertas falencias que te dan tranquilidad, pero nos metemos en problemas solos. A los malos momentos hay que ponerle el pecho, pero me voy con bronca por el mal funcionamiento y porque nuestra gente no merecía despedir el año con una actuación así, se sinceró el DT. Quien también analizó el rendimiento fue el Pity, autor del gol millonario, si queremos ganar la copa tenemos que estar los 90 minutos concentrados y hacer lo que preparamos durante la semana. En el segundo tiempo, en el momento que convertimos, estuvimos mejor, pero nos quedamos sin respuestas. Fue un muy mal partido. Tenemos que ser mucho más constantes. Nos vamos muy calientes, declaró, enojado, el ex hombre de Huracán.